Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a hablar de los planos de modificaciones de armas de FOI cuerpo a cuerpo Sepan disculpar que no subí video hace no sé cuánto tiempo, un mes, no sé, tres semanas, dos semanas, no me acuerdo ya Es que estuve con muchos estudios, muchas cosas, cada vez tengo más ocupaciones y es como Si quiero seguir haciendo streaming, ¿qué hago en Twitch? Así que les dejo en la descripción para que vean, para que vayan Tengo que elegir, o hago una cosa u otra, pero ahora tengo un poco más de tiempo libre Así que voy a subir videos a ver si cada día por medio o al menos cada dos días voy a subir, es lo ideal Así que hoy vamos a traer todos los lugares donde pueden conseguir planos de armas de FOI, planos de armas cuerpo a cuerpo Así que sin más dar vueltas, vamos con el video Muy bien gente, acá estamos Primero, bueno, esto ya está el evento de moteros, le quedan un par de días, así que nada Una paja el evento, una paja Lo terminé, pero no es gran cosa, no le voy a hacer un video porque la verdad fue un desperdicio de tiempo Muy bien, ¿qué es un plano? ¿Y para qué sirve? Los planos son para modificar las armas Con este plano le puedo poner una punta con pinchos a la lanza Con este es el punto de rojo para la M16 El mango económico para la UCI que es muy bueno Estos planos los dan en muchos lugares diferentes Pero hoy vamos a ver cada uno de los lugares Hay algunos lugares que yo no estoy muy seguro si son así Hay cosas que falta cerciorar y para eso los dejo a ustedes para que me los comenten en los comentarios Muy bien, primer lugar privilegiado para sacar planos La comisaría Empezando por la comisaría Donde se abre con las placas verdes, azules y moradas Respectivamente planos grises, azules y morados Debería ser placas grises para que sean planos grises Que vería mejor, pero bueno, es lo que hay Les dejo los videos de la comisaría para que lo vayan a ver Así no tengo que explicarles todo Pero básicamente son En las oleadas consiguen los planos verdes y azules Los morados no Y los verdes Diez verdes son un azul Diez azules son un morado Y así pueden conseguir planos de acuerdo a su calidad No necesariamente los planos azules son mejores que los grises Y los morados necesariamente son mejores que los azules y los grises Hay planos morados que son mejores Hay planos morados que son peores Hay planos grises que son la mejor parte de esa arma Como la M16 Hay un montón de modos de la M16 que son las mejores grises Así que nada gente El color no determina la calidad del plano Después ¿Dónde más? En la granja En segundo lugar La granja Tienen dos lugares donde consiguen la granja Con el cofre azul En la parte donde lo van a cerrar Y vienen todos los zombies del lugar Y se puede o no abrir el granero Y ahora no salen planos Y en la habitación de al lado Que les voy a dejar un screen ahí para que lo vean Que es habitación También salen planos a veces Lo malo es que pide la habilidad de La habilidad del ladrón Pide la habilidad del ladrón Pero creo que era a nivel 1 o 2 Creo que no pedían a nivel 3 Pero bueno Es un plus extra Muy bien Hasta acá llegamos Los planos morados en sí Free to play Solo se pueden conseguir En comisaría En granja Solo en el cofre cerrado En el otro lugar salen Creo que grises y azules Nomás Y Este tipito El especialista Si lo suben de nivel Les puede dar planos Estos En este azul Y este morado Según recuerdo Acá daba la mira Por 4 de la K Lo cambiaron El silenciador es una Cagada Pero bueno El carro ampliado es bueno Es bueno Así que nada Este es el único plano morado Que consiguen gratis En sí Entre comillas Y saben cuál es Y se hace haciendo el protocolo Que les dejo un video De cómo hacer el protocolo Con trucos de granadas Porque es muy rentable Y acá pueden conseguir planos Si ustedes mismos le dan planos ¿Cuál es el detalle de este lugar? Que estos 37 planos No pueden ser morados Ustedes pueden poner un plano morado acá Como ven El gris da 10% El azul da 50% Y el morado da 200% O sea que da dos planos Pero no pueden salir planos morados No No señor No los voy a agarrar Los voy a seguir juntando Para un video aparte Así que estos son Los únicos 3 lugares Donde pueden ser planos morados Grises y azules Hay un montón de lugares Que ahora los vamos a ir viendo todos Pero estos son Unos lugares Con certeza Que van a conseguir Volvemos a la casita En la casita Podemos conseguir planos Si les damos armas Al reciclador Le quedan 6 minutos F Si ustedes le dan armas Tiene acá plano de escopeta A ver Ese plano de escopeta Con ese 20% Es solo gris y azul No les puede dar morado Hay mucha gente Que ya ha hecho Muchos reciclajes Muchos planos así Y nunca les ha demorado Es específicamente Del plano Del arma esa Fíjense por ejemplo Que yo hay una mod Que me falta De la UC Esta Esta azul Podría ponerme A reciclar UC ¿Cuál es el detalle De por qué no lo hago? Tienen que ser armas A full durabilidad Si no son A full durabilidad Hay menos chances De plano Mientras menos durabilidad Menos chances De planos Le dejo videos De la lista de reproducción De las armas de fuego De los reciclajes Ahí al costadito Este sería El cuarto lugar En conseguir planos Muy bien ¿Cuál es el que sigue? Tendríamos que volver al búnker Pero No hace falta Les dejo en pantalla Quinto lugar Cofres de tickets Amarillos Verdes Y rojos Pueden dejar Planos grises O azules Que yo sepa En el cofre de tickets rojos Solo pueden salir Planos azules Y Después está el disquet Que también Tiene grandes chances De dejar planos Tienen bastante chance De dejar planos Los cofres Especialmente los de tickets rojos Y el disquet Tienen bastante chance Así que Téngalo en cuenta Cuando estén buscando Los planitos Si están buscando Grises y azules Dicen Ah no sé Dónde conseguir No sé qué Búnker alfa Y un montón Ahora lo van a ver todos Porque A partir de acá Ya solo vienen Grises y azules Con el reciclaje Solo en grises y azules Con el búnker Y en disquet Solo grises y azules Muy bien ¿Qué sigue? Tenemos que salir Al mapa global El siguiente paso Son los envíos aéreos Que tienen bastante chance De dejar planos Así que Cuando gasten energía Para que aparezca Un envío aéreo Si están necesitando Muchas mods Y tienen las cosas Para crearlas Porque si buscan mods Necesitan las partes También Que lo dejo Están en los videos Eso De mesa de reciclaje Necesitan Hacer los envíos aéreos Así que Intenten hacerlos Cada vez que puedan Gasten energía Y guarden combustible En la moto Si tienen la moto Así pueden ir Con la moto Si es necesario Si no pueden ir caminando Pueden ir con la moto Es una cosa Muy importante Además pueden salir Una Glock Escopeta M16 Y vale la pena Son muy buenos Los envíos aéreos Me gustan más Los envíos aéreos Que el comerciante Definitivamente Siguiente lugar Zonas de farmeo Zona roja Zona amarilla Zona verde Es menos probable Siempre roja Es más probable Zonas de roble Zona de nieve Zona de pantano Todas las zonas Pueden salir planos Preferentemente En zonas rojas Yo cuando farmeo Bausita y cobre Hago zona roja de nieve Y reviso Cofres Y mino hierro Para la bausita Cuando farmeo roble Farmeo toda la zona Y reviso los cofres Y los cofres Pueden salir planos Cuando farmeo pino También Y así Pantano Es más fácil Todavía Pero necesitan La tv Así que De hecho La mayoría de la gente Que ya tiene la tv Ya tiene los planos grises Y azules Supongo Aunque bueno A mi me faltan un par azules Porque no salen No salen No salen He canjeado Muchísimos azules No me sale ese plano Igual tampoco es Wow Pero bueno Me gustaría ese plano A partir de acá A partir de acá Se empieza a complicar Porque ya llegamos Al punto donde Los planos salen En casi cualquier lugar Tengo fuentes Que me dicen Que el motel Puede salir Tengo leves recuerdos De haber conseguido Un plano gris En un motel Así que Dejen los comentarios Y dicen Si yo saqué un plano En el motel Acá tenés un screen Te lo paso al discord Como saben Tengo discord Únese al discord Acepten las reglas Y pongan salvos Otorrales Y pásenme Screens de planos Conseguidos en el motel Sería genial En el siguiente punto Empezamos Se acabó el free to play Pasamos a las temporadas Y las compras En las temporadas Que es la temporada 15 Que está pronto por llegar Van a conseguir seguro Planos Es muy probable Que consigan planos Un plano azul Un plano morado Hay chances Lo suelen dar bastante seguido Plano morado no tanto Pero saben Y la otra Pago Pago ¿Dónde está la cajita? Acá está Pagos Archivos con planos infrecuentes Esta Y esta también está buena Porque después de dar pieza de fábrica Si se consiguen los planos Pero no consiguen esto No sé cómo van a ser Las modificaciones Pero bueno ¿Cuál es el detalle de esto? Es un poco caro Empezando por ahí Es un poco caro Pero Hay un plus Ahora mismo En Twitch Todavía no hay drops Pero ya hay rumores De que van a poner los drops Nuevamente Adivinen quién tiene drops Su querido Barkeret Tiene drops Cuando los pongan Todavía no los pusieron otra vez Porque hay que hacer todo Un trámite con Kephir Para poder tener drops Como streamer Así que los invito a seguirme en Twitch Que en un futuro Tendré drops Cuando los vuelvan a poner Los sacaron Los pusieron Los sacaron Los pusieron Y así Y ahora no están Así que no vengan a decir ¿Hay drops? No, no hay drops Pero cuando haya Espero que vean este video En un mes Y ya haya drops Y les explicaré en su momento Cómo son las mecánicas Porque van a cambiar Ya no van a ser de azar Y van a ser permanentes Y estas cajas Salen de los drops A menos que las cambien Son muy poco probables Muy poco probables Pero puede pasar Puede pasar A mí me dicen Si es que no la cambian 171 Acabo de notar ¿Qué tal son la cantidad máxima de planos? 72, 73 74, 75, 76 176 planos hay en total Ah Nunca lo había notado Interesante Después está una caja de planos Que no son infrecuentes Caja de planos normal Que no la veo a la venta Pero también sale Eran tres planos grises Creo Si se fijan En mi buzón Estos son mis últimos drops Que gané Que los pagué Mecánico y especialista Y los demás ya los gasté Sí No me quedan más drops Y por último Eventos únicos Como el convoy estrellado Que aparece por acá Y otros eventos únicos Más pasados Que no los recuerdo Si dan planos o no El avión estrellado No estoy seguro Si daba un plano o no Que aparece por esta zona Pero el convoy Se queda un plano Generalmente la M16 Si no recuerdo mal Y el dedo Para el bunker Y todo eso Pero bueno No Como son eventos únicos Los dejo para el final Porque solo es una vez Una vez Los demás se repiten Ustedes pueden gastar Muchas veces Pueden ir al bunker Al motel A la zona de farmia Y buscar planos Y en eventos únicos Entran los eventos de temporada Que alguno puede llegar A dar planos Pero bueno Yo no veo futuro A gente No sé si van a dar planos Otra vez En este evento No dieron planos Fue una chotada Me gustaría que den planos morados Otra vez La recompensa de planos morados Es de las mejores Recompensas del mundo Me faltan un montón De planos morados todavía Así que bueno gente 10 lugares Donde pueden conseguir Planos Frecuentes Infrecuentes Y muy frecuentes Grises Azules Y morados Recuerden donde es cada uno Así que Gente Antes de irnos Se me olvidó mencionar Que planos de armas De cuerpo a cuerpo Salen en todos lados Pero en la comisaría Solo consiguen Planos de armas de fuego Planos grises Y azules Morados Si salen de armas Cuerpo a cuerpo Es un detalle Que se me olvidó mencionar Porque en la granja En la zona de farmeo Y todos los demás lugares Salen de ambos Bueno Después en lo del reciclaje Sale el arma adecuada Y en el bunker alfa Creo que puede salir Más cuerpo a cuerpo Si no es así Déjenme en los comentarios Pero nada Valía hacer la aclaración Grises y azules En la comisaría Solo armas de fuego Morados Cuerpo a cuerpo Y armas de fuego Las dos Ahora sí Let's go Espero que les haya gustado El video Si les gustó el video Les invito a suscribirse Darle like Y activar la campanita Para que vean más videos De mi canal Porque voy a empezar A subir más seguido Así que Perdonen por no haber subido Más videos Pero voy a volver a subir Lo prometo Así que nos vemos En un próximo video gente Hasta la próxima Adiós